El día de ayer, bueno, pues estuvimos con Silvia Uquidi ahora que fue a tomar posesión a la casa de Juan Gabriel, pero no solamente ella está peleando esta propiedad, sino algunas otras personas están peleando esta misma mansión. De verdad que la cosa está que arde, pero ¿quién tiene la razón? Vamos a ver la historia. En exclusiva, les presentamos cómo Silvia Uquidi entró a una de las casas de Ciudad Juárez que Juan Gabriel puso a su nombre y quedó estupefacta del estado tan descuidado en que encontró la propiedad que ella encargó a Junior para que la cuidara, pero este ya no vive ahí desde hace dos meses. Mientras Silvia, con las escrituras de la finca en mano y compañía de su abogada, que corría en el devastado sitio, descubrimos que por la puerta de atrás, Juan Terrazas, hijo del abogado de Junior, intentaba abrir los candados. Con esta casa, ¿usted tiene la propiedad de ella? Sí, afirmativo, en nombre de Alberto. ¿Junior le dio a usted algún documento? ¿Fue solamente un acuerdo de palabra? Y a veces documentos. Del otro lado de la reja, dentro de la casa, hablamos con Silvia para que respondiera a las acusaciones de Juan, quien hasta ese momento creíamos que era amigo de Junior. Hace unos momentos, llegó Juan Terrazas intentando entrar a la casa. ¿Él tiene la facultad de poder hacerlo? Ninguna. Ojo, Hacienda, me gustaría que la investigara. ¿Cómo la adquirió? Sé que prestan hombres, no dejo a ver de muchas personas, una delincuente. Sí, de esto pasó hace 18 años. A ver, ¿él tiene de abogado lo que yo tengo de doctor? Nada. ¿Usted ya le vicio a Junior lo que está sucediendo? Nada, tengo que colgar por él. ¿Qué le dices? Nos vamos a esperar a proceder en contra de la señora aquí, legalmente. ¿Por qué se quiere meter aquí? ¿No se quiere meter Juan? César Soto nos mostró un mensaje de texto enviado desde el teléfono de Junior donde le prohibía la entrada a la residencia a Juan. ¿Qué indicaciones le dio Junior hace unos momentos respecto de don Juan Terrazas? Que no puede entrar en la casa, que le vea corriente. Me dio un poder notarial. Acudimos con el abogado de Junior, don Filiberto Terrazas, quien aseguró que no estaba al tanto del proceder de su hijo Juan. ¿Sigue usted siendo el abogado de Alberto Aguilera Araiza? Sí. Licenciado, ¿ha usted hablado con su hijo Juan Terrazas sobre la posesión de la casa de la calle Lerda? No, desconozco totalmente lo que ese muchacho haya dicho. Solo sé que la propiedad estaba en nombre de Silvia, pero la posesión no. Junior, actualmente se encuentra fuera de Ciudad Juárez, pero hablamos por teléfono con él para aclarar todo lo sucedido. Junior, ¿es verdad que tú le otorgaste algunos papeles a Juan Terrazas para que él tomara posesión de la casa de la calle Lerda en Ciudad Juárez? No, 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 yo no sé para nada. ¿Tú no le diste ningún poder para que él tuviera derecho a entrar a esta casa? Al momento no. ¿Tú estás de acuerdo con que Silvia Urquidy haya entrado a la casa de la calle Lerda? No, no, no sé porque tengo unas cosas personales, eso es el momento que me gustó que yo estaba ahí, pero bueno, ya me pasó, ya me gusta, todo está bien, ¿no? Pues tratar de amiglar el daño que se ha hecho. Después que nosotros estuvimos haciendo esta serie de exclusivas allá en Ciudad Juárez con Silvia, que hablamos con Junior, el hombre que veíamos en las imágenes de Playera Azul, César, es el mejor amigo de Junior y estaba apoyando a Silvia en todo lo necesario, cambió los candados, le dio copia de las llaves a Silvia. Después de todo esto y de que nosotros hablamos con Junior, él estuvo en un programa de televisión asegurando que va a demandar a Silvia por haber entrado a esta casa y lo que queda aún en el aire es si Silvia tiene los papeles y es legalmente la propietaria de este inmueble porque Junior quiere demandarla, porque el propio hijo de su abogado de Junior quiere también quedarse con la casa, de verdad que es todo un embrollo alrededor, pero en algunos días les vamos a presentar una nueva exclusiva donde Silvia definitivamente nos dice qué es lo que va a hacer con esta propiedad.